El voltaje, diferencia de potencial o tensión eléctrica es la presión que ejerce una fuente de suministro eléctrica o fuerza electromotriz sobre las cargas eléctricas en un circuito cerrado. ¿Cómo funciona? A mayor diferencia de potencial o presión que ejerce una fuente de fuerza electromotriz sobre las cargas eléctricas, mayor va a ser el voltaje o la tensión existentes en el circuito. Las cargas eléctricas en un circuito cerrado fluyen del polo negativo al polo positivo de la misma fuente. La diferencia de potencial entre dos puntos de una fuente de fuerza electromotriz se manifiesta con la acumulación de las cargas eléctricas negativas, que tengan exceso de electrones del polo negativo y también con la acumulación de las cargas eléctricas positivas. Entonces decimos que la tensión eléctrica es el impulso que necesita una carga eléctrica para que pueda fluir por el conductor de un circuito eléctrico cerrado. Este movimiento de las cargas eléctricas por el circuito se establece a partir del polo negativo de la fuente de electromotriz.